Hace dos años, Francisca Mardones obtuvo el oro en Tokio 2020, estableciendo un nuevo récord mundial en el lanzamiento de la bala F-54, siendo la primera chilena en obtener una medalla de oro en una cita paralímpica. Ese mismo día, Mariana Zúñiga ganó la medalla de plata en paratiro con arco, modalidad arco compuesto, tras perder por un punto. Ambas deportistas serán parte de Santiago 2023. Apóyalas.